¿Sí? Por los encajes de la cortina Y un beso de amor se ilumina Sobre tu cuna, ciudad y azul Yo quiero que cierren los ojos Mientras hablamos de nada bella ¿Por quién amó blusa una estrella Volando a su frente del cielo bajo? Duerme, no hay nada Que limpo que la noche encerró Duerme, sobre el viejo Desde el campo su alfombra tendió Duerme, que en los lobos Tantos sueños jamás llegaron Duerme, que destrecha a tu pano La flor es una maravillosa Que sobre un árbol quedó dormida Y en el cielo, el amor, el día Donde camina la luna y el sol Donde camina la noche es un día Donde camina la noche es un día Donde camina la luz de sombra Y el casco del campo no alfombra Que limpia la lluvia Los vientos y el sol Donde camina la luz de sombra Duerme, que en los lobos Que en el campo su alfombra tendió Duerme, que en los lobos A tus sueños jamás llegarán Duerme, que en los lobos Que en los lobos Que en los lobos Duerme, que en los lobos Gracias.